Ya ¿Qué tal pesa? Qué rico pescadito De tamaño de la sol ¿Va de sol para esto que me diste? De tamaño de la sol Sí, pero no ha cansado mis pies Vamos a preparar hoy día un sudado O si no, una managra hoy día Sí, es mi tamaño Ábrelo, ábrelo Sí, es mi tamaño, pero no ha cansado mis pies Pesa Pesa, pero 8 kilos 8 kilos de mero Listo